Música Ok chicos comenzamos este tutorial para crear este maquillaje de Halloween Con lo primero que es la parte de los ojos y la piel Esto ya lo tengo aplicado porque esto ya es a gusto de ustedes y de que colores quieran usar o de como quieran verse ese día ¿Por qué? Porque esto es un maquillaje que básicamente cualquiera lo puede hacer Pestañas, sombra, sombra de cejas y el contorneador Y yo siento que eso ya es a gusto de ustedes de como quieran maquillarse ese día Sin embargo yo les recomiendo usar para lo que ustedes quieran usar pestañas postizas Las pestañas postizas siempre realzan la mirada Y como saben en Halloween todo se coloca mucho más exagerado Y las pestañas siempre cumplen ese rol Ahora ya con eso explicado ya verán que tengo pestañas postizas, sombra rosada Tengo las cejas bien, bien marcadas y un contorneador Ahora todo lo que es esta parte de aquí la tengo completamente limpia Bueno un poquito al labio para no verme así tan Pero si tengo labial y con eso ahorita me lo retiro Pero lo que es toda esta parte de aquí vamos a tenerla mejor limpia Porque al momento de colocar el glitter o la escarcha De repente esos pigmentos no se van a adherir tan bien Ya que como hay una base o hay otros pigmentos por debajo De repente se te tienda a caer Y como acotación les quiero decir que si escuchan algún tipo de ruido Es que a mi alrededor hay vecinos, pasan carros, pajaritos, animalitos Y aunque yo limpie esos audios yo sé que de igual forma se van a escuchar ¿Qué vamos a hacer? Les voy a ir explicando como hacer este make up Como hacer este maquillaje de Halloween super fácil, económico Con cosas que puedes contar teniéndolas en tu casa Y solamente lo que necesitas es creatividad y algunas otras cositas Que se las voy a ir diciendo Lo primero es tener un zipper o un cierre como este O el que tengas Hasta lo puedes reciclar de un pantalón que ya no uses Ahora vas a medir donde lo quieres y con ayuda de pega de pestañas O con la blanca lo vas a juntar en todo el cierre por la parte de atrás Y haces presión para que este se adhiera No cometas este error y fue fatal, se los comento Sí, el de solo colocar en la parte de arriba del zipper Y luego no puedes pegar lo demás Y mi cara es de, oh Dios mío, ¿qué hice? Pero no te preocupes, para eso hay solución Solamente lo vuelves a retirar Unta todo otra vez Y esta vez no te equivoques Daniela, por favor, no te equivoques Y lo vuelves a ubicar en tu cara Y sigues haciendo presión Hasta que sientas que no se mueve Y la pega ya se haya secado Ya cuando lo tengas fijo Luego el siguiente paso con pega de pestañas O en mi caso que usé cola blanca Lo fui aplicando por puntos de arriba hacia abajo Y con la yema de los dedos dispersé toda la pega Ahora con un pincel pega toda la escarcha o el glitter Les digo que el color es a su gusto Lo pueden combinar con su outfit O puedes hacer degrades de este color Colocándolo desde arriba un más claro Y abajo más oscuro O puedes hacer un arco iris O puedes jugar con diversos tonos Eso será a tu gusto Yo sé que tú eres súper súper creativa Y lo vas a lograr Y te quedará hermoso Termina de cubrir el resto de los espacios Con pega y repite la operación Pincelito Y con la escarcha Sigues aplicándola en tu rostro Y como consejo Si te molesta la escarcha en los labios Tranquila que yo te tengo la solución Y puedes usar un labial del mismo color Y hasta puedes usar estos que están en tendencias Que son metalizados Y te quedará increíble Y no se te notará Ya que es del mismo color de la escarcha Esto se lo digo para aquellas personas Que se puedan sentir incómodas O que saben que van a ir a comer Y de verdad no les recomiendo Comer escarcha Pues sabemos que esto puede ser Contraproducente para nosotros Con un aplicador más pequeño Termina de untar En aquellas partes más pequeñas A donde no haya llegado La yema de los dedos Y termina de cubrir Con la escarcha Ya para finalizar Y esto es como para darle un plus al maquillaje Usa un poco de escarcha Como iluminador Hasta puedes colocarte unas pequeñas estrellitas Y se te verá bien chévere Esto es también a gusto de ustedes O a menos que le quieras hacer este maquillaje A niños lo puedes hacer mucho más divertido Más infantil Y puedes colocarle estrellitas O también te las puedes colocar tú Si quieres verte así bien Bien coqueta Y así queda este maquillaje de Halloween ¿Qué les ha parecido? Por favor déjenmelo en sus comentarios Y si lo van a recrear Envíenme una foto en mis redes sociales Y yo la estaré reposteando Porque me encantaría verlo Con este maquillaje Este maquillaje de Halloween Está súper 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 fácil Por eso Lo voy a estar publicando Los lunes, miércoles y viernes Y hasta el fin de semana Más maquillaje de Halloween Pues esta es la temporada 2017 La primera que verán en mi canal Y estoy súper feliz de compartirla con ustedes Si te ha gustado el video Como siempre regálame una manito arriba Suscríbete a mi canal Y no te pierdas ninguno de mis videos Les envío un abrazote a todos Y nos vemos en una próxima oportunidad Bye